Bueno, estamos acá con Rodrigo, esta persona que fue acusada de abuso. ¿Qué tenés para decir, Rodrigo, de todas esas cosas que están diciendo de vos? Bueno, espero que digan lo que quieran de mí. Yo no soy lo que dicen que soy, porque yo soy una buena persona, no le hice mal a nadie. Soy un tipazo, soy lo mejor que le puedo haber pasado a este mundo, ¿entendés? Si querés, pregúntale, anda a mi colegio, pregúntale a todos los compañeros, a los profesores, pregúntale a mi papá, pregúntale a mi mamá, pregúntale al vecino, a quien quieras te va a decir que yo soy un buen chabón y que nunca discriminé ni a los negros de mierda, ni a los judíos, ni a los pobres, ni a los que tienen síndrome de Down. Yo jamás discriminé a ninguna de esas clases inferiores. Así que cualquier cosa que digan es todo mentira y 100% irreal, fake, ¿entendés? ¿Sabés cómo es? ¿Gorda? ¿Gorda puta? Pero a la vez cuando vos estás diciendo esto me estás discriminando, tarado. ¿Entendés el doble discurso? Yo no tengo que entender nada. Yo tengo que entender que vos sos una gorda puta que dice que yo discrimino y eso es mentira, ¿entendés? Pregúntale a mi mamá y vas a ver lo que te dice, ¿entendés? Está bastante claro lo que digo, ¿entendés? ¿Gorda puta? Escuchame, chetito maleducado, no te voy a permitir que le faltes el respeto a la notera. No, pero yo no le estoy faltando respeto a esta gordita puta. Yo simplemente estoy diciendo que no tengo nada que ver con las acusaciones que están diciendo sobre mí y todas estas cosas que dice la gente negra y pobre, nada más. No, pero yo no tengo nada que ver con las acusaciones.